Billetera Entre Ríos es un programa de descuentos, o mejor dicho, de reintegros por las compras que se realizan mediante la utilización del sistema, lo cual por supuesto beneficia incrementando el salario y el ingreso de nuestra gente. Es un programa que está pensado para estimular también la actividad comercial local. Esto se va a poner en funcionamiento primero respecto de dos rubros, alimentos y medicamentos, pero la idea es con el tiempo y con algunas fechas en particular ir extendiéndolo hacia otros rubros. Por ejemplo, para el comienzo de clases extenderlo al rubro librería, en algunas otras fechas, por ejemplo, para el día del niño extenderlo al rubro juguetería y así ir avanzando y estimulando la actividad comercial toda, que es lo que se ha venido haciendo en otras provincias que se ha aplicado este esquema y este sistema. Y esto se enmarca dentro de una serie de medidas que viene adoptando el gobernador que están dirigidas no solamente al sector comercial, sino también al sector productivo e industrial. Ese es el motivo por el cual hoy está Lucio aquí presente. Tenemos la buena noticia o la novedad para anunciar la apertura o la eliminación de aranceles en algunos mercados para nuestro arroz. Y bueno, esto es básicamente lo que se hace desde un gobierno que tiene sus cuentas ordenadas, tiene transparencia y eso es lo que permite adoptar este tipo de decisiones. No sería posible tener billetera entre ríos, no sería posible coordinar acciones con los distintos sectores y adoptar medidas que van desde incentivos para la generación de empleo, subsidio de tasas para el financiamiento y subsidio al consumo, que es billetera entre ríos, si la provincia no estuviera en adecuadas condiciones, tanto fiscales como financieras, para hacerlo. Concretamente, la billetera consiste en eso, en la billetera, transformar el celular en una billetera y con eso ir a pagar. El comercio va a tener un código QR que les va a exhibir y al momento de hacer la compra, ustedes van a, entrando en la aplicación que tengan en el celular, en la billetera entre ríos, van a leer ese código QR y van a poder efectuar el pago. Se va a cargar el valor de la compra y se va a poder efectuar el pago. ¿Qué es lo sustantivo en esto? Que a las 24 horas de hecha la compra, el titular de la billetera va a tener un 30% de acreditación, de reintegro en la misma. No nos enfrentamos a un descuento en el comercio, a un descuento en el producto, no estamos hablando de eso, sino de reintegro, lo cual es más beneficioso aún. ¿Cómo se carga el saldo? Tres formas posibles. O se recibe por transferencia, uno recibe de un amigo, familiar, lo que sea, una transferencia en la billetera. La segunda forma es ir a un local de entre los ríos servicios y cargar, allí saldo. Cargar saldo como se va a cargar un celular hoy por hoy, o quienes por ahí han utilizado una tarjeta de transporte público en algún otro lugar, cargar una tarjeta SUBE. Y la tercera forma, sí, para aquellos que son bancarizados, lo que pueden hacer es cargar la tarjeta de débito que tuviera de la cuenta corriente o caja de ahorro que tuviera en cualquier banco, no necesariamente Banco Entre Ríos, cualquier banco, puede vincularla a la billetera virtual, y bueno, con eso también hacerse del saldo para efectuar la compra.